En esa selección del 93 jugué de lateral derecho, ahí no tenía posibilidad, me era de Quiñones, Capurro, Montanero, ¿dónde iba a jugar ya? Pero, a lo que voy, tremenda torre, el señor, Perlaza, Porosito, imagínate, Montaño, cuando Montaño se impulsaba, imagínate... Alberto, Alberto, mi compadre, Máximo Tenorio, entonces, sí tenía el miedo, pero no me preocupé tanto porque siempre tuve buenos centrales que me podían ayudar y resolver en el juego aéreo. Tengo una de Iván, estamos en un partido, Narciso estaba en Independiente del Valle, Narciso es bajo, tu estatura por ahí está... Pero, Narciso, la pelota venía, iba a acercar el arquero de este lado, debería pararse conmigo, ¿no? No, Narciso es Iván de Iván, y venía a buscar la onda de Iván, y quedaba, ¡pamá! No le gusta el roce. No, 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 no... Y ese que estaba en Anyone, y era hermanito, ya vio a lo momento, y ahí me quedó una costilla. Dicicnueve, ¿estás listo? Definito, ¿estás listo? Sí, ganar, sí, ganar. Pero, Narciso se levantaba bastante, tenía buena fuerza de piernas. Iván, Iván, vio que lo chocó en la primera. ¡Eh, Perlaza! ¡Muera este man que se me viene para acá! Y Narciso... Eso, más cruce, ¿cómo lo sabe? Hacía más cruces. Y Narciso, otro radio. Ahora cuando nos entrenamos en Murcia, yo entrenaba con los brazos y yo jugaba para los 50 y jugaba para los 50 y yo venía a jugar y yo me iba a ir encima. Y yo, cuando te digo, con los brazos, con los brazos, con los bracitos. Imagina que te romper, brother, no, uno tiene que cuidarse y a perlarse le decía, a perla, ya, hermano, ya lo agarro. ¿Por qué Narciso? No tiene tanto estar, pero muy fuerte. De hermanito, no sé. Como el de los brazos, hermanito, me rompió la carichera. Narciso, cada vez que se levantaba, no iba arriba y no veía, te estaba leyendo la vida, te metía con todo. ¿Qué pasó, gordito, con Narciso Costillas? Sí, me partió una costilla. Imagínate si a Garciso... ¿Cómo le llevó a la cabeza? No sé, un choque. Varias capas tuvo que pasar. Si no me encontraban, le daban a vos, que vos mirabas, no, pero no tienes nada. Y yo iba a correr y no podía porque no podía. Quedaba muy superficial. Así que fueron a otro doctor, miraban, ahí estaban las fisuras ahí de la costilla. Imagínate, si yo no tenía razón, por eso le decía... No, era bravo, era bravo, era bravo. Cuando me sentía que yo chocaba, aplaudía, aplaudía. Narciso se separaba, Narciso se separaba, iba donde iban. No, otra vez. Y cambiaba, eso pasábamos, pues. No, perlaza, ¿qué quiere, hermano? Mira que tenemos este tipo, ahí me ha cambiado. Yo lo dejo. Y saltaba, perlaza. Y fue escuchado. ¡Bla! ¡Isa! ¡Qué, hermano! ¡Qué, hermano!